Hola Pisis, bienvenida a Guía Angelical, yo soy Mati y hoy estoy muy contenta de tenerte por aquí quiero agradecer a todas las personas del signo de Pisis que se están suscribiendo al canal y darles la bienvenida también quiero agradecer pues todos los mensajitos, todos los comentarios, los likes que me están dejando de verdad que eso me anima muchísimo muchísimo a ir mejorando con cada vídeo a ir mejorando el canal y la verdad me motiva mucho tengo aquí Pisis tu tirada para la tercera semana de junio en lo relativo al trabajo, al dinero, a la salud emocional, al amor tanto si eres un Pisis con pareja como si no esta tirada ya te digo que es general para todas las personas del signo de Pisis así es que si ves que no conectas mucho con la tirada de esta semana por favor mira el vídeo de tu signo ascendente porque así seguramente conectarás mejor bueno, vamos a empezar Pisis porque realmente tienes una semana con muchas cosas que revisar, muchas decisiones que tomar las cartas ya me están poniendo digamos en el plan de cómo te va a ir esta semana rápidamente me dice embarcate a tomar decisiones a tomar decisiones distintas cosas a lo mejor que tú te parece que son una locura empezar sí, pero me dice decídete decídete por lo que tú realmente quieres y es bastante simpático como este loco que es un arcano mayor está justo en el centro de la tirada de esta semana porque a veces el loco pues hace locuras hace cosas sin pensar en este caso el tarot me está diciendo que pienses bien en qué quieres que sopeses decidas analices entre diferentes opciones y entonces en este caso que vamos a ver que hay una parte emotiva donde se te van a mover mucho las cosas esta semana hay una parte emotiva que te está diciendo toma un nuevo camino toma un nuevo camino inicia una especie de vida nueva donde decidas qué es lo que para ti vale más el amor o lo material ya directamente me lo pone el loco mira tú que mira hacia el amor en general cuando uno decide con el corazón es cuando toma las decisiones que a uno le hacen más feliz a la larga sí pero lógicamente tú eres quien decide tú sabes lo que tú quieres para tu vida y entonces el tarot te está decidiendo decídete qué es más importante para ti entonces tienes tomar decisiones con el corazón tomar decisiones digamos más materiales más por las impresiones que te causa más por si tengo amistades pues quién me interesa más tener muy buenos contactos o tener amigos incondicionales ¿no? el tarot te dice vas a tener muchos cambios se inicia toda una etapa de cambios para ti y empieza a decidir qué es lo que quieres qué es lo que para ti es importante qué cosa te va a hacer feliz a la larga tú al final decides Pisis qué es lo que tú quieres pero el tarot ya te está planteando que vas a tener que tomar muchas decisiones a ese respecto en cuanto a temas profesionales en cuanto a temas de tus estudios lo que te están diciendo en las cartas es aprovecha nuevos conceptos que van a llegar a ti cógelos como si fueses una esponja aprende todo lo que puedas que te va a servir mucho en tu trabajo en tu vida profesional lógicamente en tus estudios ponle esfuerzo esta semana ¿sí? decide otra vez qué es lo que tú quieres qué cosa te hace feliz o no te hace feliz y sobre eso ves trabajando tu semana ¿sí? mira mira que a todos los niveles me va a estar diciendo las cartas un poco lo mismo esta semana con el tema del dinero ten bastante cuidado porque parece ser que o bien vas a hacer unos gastos en los que puedes perder mucho dinero que no estabas pensando perder o se va a dar el caso de que puedas tener no sé algún robo alguna cosa no te fíes esta semana con temas de dinero cuídalo mucho ¿sí? y realmente pues tenlo en cuenta para esta semana ¿sí? vamos a ver en lo que son tus temas personales ¿sí? porque esto es justamente lo que nos está marcando mucho las cartas de esta semana Pisces lo que me dicen las cartas es que tú lo que quieres es tener una especie como de familia feliz un hogar feliz pero parece ser que no has estado tan feliz ¿sí? parece ser que tienes que empezar a tomar esas decisiones importantes para pasar de un estado que a lo mejor no había sido tan feliz ya te digo mira tú es a lo mejor una situación bastante triste la que vides a lo mejor no es lo que tú querías como vida da los pasos para empezar a tener una vida más feliz ¿sí? porque tu objetivo y mira tú que justo como yo te decía el loco mira hacia el amor el loco quiere ser más feliz pues se da para ti esa posibilidad pero vas a tener que dar ciertos cambios vas a tener que dar tomar muchas decisiones y vas a tener que decir qué cosa para mí es lo importante mira tú que en todos los planos llegamos otra vez al mismo punto o sea que esta semana es bastante decisiva e importante para ti ya te digo es inicio de ciclo y lo que tú decidas lo que tú hagas esta semana se va a ir dando en el tiempo en el futuro así es que toma bien tus decisiones si tú te decides hacia temas o sea hacia decidir el amor decidir tener una vida un poco más feliz decidir que mejor hay ciertas actividades que te producen más satisfacción que otras si tú te decides a darle a los demás realmente vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar vas a ver cómo tu vida renace y vas a empezar a ser más feliz en el caso de que tú tengas pareja aquí funciona un poco lo mismo se ve como que estás con tu pareja en una situación bastante detenida bastante como que no hay un avance entonces este tipo de situaciones puede darse que posteriormente haya algún tipo de rompimiento y no te digo que sea esta semana con el tiempo ¿por qué? porque vas a tener un cambio de ciclo entonces si tú tienes una pareja habla con ella da los pasos necesarios para solucionar y volver a ser esta pareja feliz que erais me dice que si no no vas a estar muy contento vas a estar bastante triste con esto vas a sentir mucho dolor y entonces lo mejor es ponerte un objetivo ponerte el objetivo de a lo mejor mejorar la situación mejorar las cosas este objetivo no necesariamente tiene que cumplirse rápidamente con que tú te lo propongas con que tú ya medites sobre eso y crees empieces a crear tu mundo feliz tomando tus decisiones el objetivo llegará a ti ¿si? despacio con mucha paciencia pero te lo vas trabajando y así cuando el ciclo este cambie para ti cambiará de forma muy positiva en el caso de que no sea así ya te digo que no lo vas a estar pasando muy bien ¿si? así es que toma las decisiones que tú creas oportunas para lograr tu felicidad en el caso de que tú no tengas pareja esa semana no será una muy buena semana para conocer a alguien digamos importante alguien que realmente te proporcione esa felicidad ese llenar tu corazoncito que andas buscando ¿y por qué? porque lo primero es que tú encuentres ese amor esa felicidad en ti mismo y luego cuando tú ya la tengas por ti misma por tener esta alegría de vivir por tener esta satisfacción dentro de tu familia este amor armonioso entre las personas que te rodean cuando tú logres quitarte las penas de encima ahí es donde cambiará tu ciclo y vendrá esta persona maravillosa que llegará a ti y te hará ver el mundo de otra forma hay una carta más que me saltó justo cuando estaba colocando estas cartas y es una carta que me vuelve a decir decidete 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 ya no dejes pasar esta oportunidad si eres tú la única persona dueña de tu propia vida los acontecimientos no van a suceder solos más bien por lo menos no los buenos para ti no los que tú deseas los que tú deseas tienes que decidir y proponerte hacer estos cambios así es que decidete por hacer unos cambios que a ti te produzcan una felicidad plena ponte el objetivo y ves avanzando pasito a pasito por ellos porque al final de todo realmente vas a lograr esta satisfacción esta felicidad este sentirte que lo has conseguido y que estás haciendo de tu vida un mundo mucho más feliz Piscis yo espero realmente que esta semana te sientas con esa fuerza con esa lucidez de poder decir mira esto es lo que yo quiero en mi vida y voy a caminar hacia ello recuerda todas las decisiones que tú tomes tómalas con mucho cariño con mucho amor y vas a ver como tu mundo empieza a cambiar rápidamente y las personas que te quieren que te apoyan van a estar contigo en todo momento para prestarte su ayuda Piscis que tengas una maravillosa semana si te ha gustado este vídeo dame tu like déjame tu comentario de lo que te ha parecido comparte el vídeo con tus amigos porque seguramente que hay otros Piscis que necesitan tener un nuevo enfoque en su vida para esta semana suscríbete al canal para más vídeos y nos vemos muy pronto muchísima suerte adiós Piscis